Hola amigos, Saul Coronado reportándoles una vez más desde el Valley View Casino Center donde hemos visto un partido muy parejo y muy entretenido entre los San Diego Gulls y los Tucson Roadrunners Victoria que se lleva el equipo sandiguino con el marcador 2-1 en un partido crucial en camino hacia los playoffs donde también fue un partido muy agresivo, donde hubo también 3 jugadores expulsados pero que a final de cuentas el equipo sandiguino se lleva la victoria. Aquí el reportaje Empezamos desde el primer periodo donde el equipo sandiguino se encargaba de abrir el marcador con gol de Kel Kosila, donde solamente se encargaba de empujar el disco hacia la red para así poner el marcador parcial 1-0. 22 segundos después, Sam Carrick en un tiro de desvío se encargaba de duplicar la ventaja para el equipo sandiguino. Así avanzamos al segundo periodo donde los Tucson Roadrunners ponían las cosas muy interesantes a un minuto y medio de acabarse el segundo periodo Tucson se encargaba de meter su propio gol pero que no les fue suficiente porque en el tercer periodo el equipo de San Diego se encargaba defensivamente de cerrar el partido para así finiquitar el juego con el marcador terminando 2-1 Es bueno, cada jugador que se encargaba en el partido está enorme. Queremos tener la mejor posición en el partido que podemos y la física, la física se encargaba naturalmente. Cuando estamos competiendo lo que podemos competir, lo que podemos competir, va a ser físico y los emociones van a correr muy alto. Así que ver a los chicos estén jugando para los otros y batallando es un signo que estamos listos para los Así que enfrentando este equipo esta semana y la semana también, ¿hay alguna cambia tactical que implementas? ¿O puedes aplicar a nuestro plan plan? No, hemos gustado nuestro sucesso contra ellos. Hemos gustado nuestros juegos contra ellos. Incluso el juego que perdimos, pensamos que jugamos muy bien. Así que estamos haciendo nuestro mismo plan plan.